Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de América Ahora. Les saluda Xu Xin desde Beijing. En la próxima media hora los atendremos en una de las áreas con menos recursos de Pocotá y que en su día fue uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. Luego viajaremos a Brasil para comprobar cómo trata de salvar el Amazonas, un grupo de ecocanaderos. Finalmente veremos los resultados de un médico mexicano que ha encontrado una eficaz manera de hacer más llevadera la estancia en el hospital de los pacientes de oncología infantil. Quédense con nosotros. Comienza América Ahora. Una nueva vida después del Bronx. Ecocanaderos suman esfuerzos para salvar la región. Un médico mexicano lleva alegría a sus jóvenes pacientes. Cuando el nuevo alcalde de Pocotá, Enrique Peñalosa, asumió el cargo a principios de 2016, se comprometió a reducir el crimen en la capital colombiana. Una de sus primeras ofensivas fue una redada en el Bronx, el barrio más peligrosa de la ciudad, placada de drogas, armas y violencia extrema. La operación terminó con la evacuación de cárteres y grupos criminales, pero también reveló una compleja realidad. Miles de personas viviendo en el Bronx sin hogar. CGTN viajó a Colombia para investigar a la ciudad colombiana de la gente sin hogar. Y a continuación le traemos los detalles. Roedor es lo único que queda en el área infestada de crimen en Bogotá, conocida como el Bronx. Los grupos criminales, adictos a las drogas y gente sin hogar, que alguna vez habitaban estos edificios, fueron desplazados en mayo de 2016. Las autoridades de la ciudad hicieron un operativo en el área, en busca de los jefes de los grupos delictivos que traficaban con sexo, drogas y armas. El Bronx es básicamente un eje de criminalidad en el cual los habitantes de calle jugaban varios roles. Pues el principal era el de consumo, pero a la vez ellos hacían también roles de distribución. El subsecretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, habló con nosotros sobre los cientos de personas sin hogar que viven en el Bronx. Nosotros desde la perspectiva de seguridad lo que estamos es determinando cuál es la actividad criminal detrás de esa instrumentalización. Estamos identificando las redes criminales detrás de la distribución y obviamente haciendo toda la presidencia institucional para que no haya más concentraciones de este tipo como lo tuvimos en el Bronx. La gente sin hogar, que no le interesa entrar en programas de rehabilitación o en refugios, establece sus hogares temporales en los canales de agua de la ciudad. ¿No les parece justo? Pero que les quitaran un tres copanas y atacarán a su familia. Y aquí no los vamos a mover, así nos tienen unas ganadas. Las autoridades intentaron hacer una redada, pero pocos accedieron a irse voluntariamente. Las inundaciones en los próximos meses crearon un peligro de seguridad. Un estimado de 40 hombres y mujeres sin hogar fueron arrastrados por poderosas corrientes durante los meses de intensas lluvias. No pasó mucho tiempo para que la situación de la gente sin hogar fuera descrita como una crisis por los medios de comunicación. Mida las condiciones de vida de un habitante de calle y eso le dará el rasero de la clase de Estado, Social y Derecho donde usted vive. Grave. Carmen Teresa Castañeda es la Coordinadora de Derechos Humanos de Bogotá. Meses después de la intervención en el Bronx, Castañeda advirtió sobre supuestos rumores de que la gente sin hogar en la ciudad estaba siendo desaparecida y que se les estaba proporcionando alimentos envenenados. Nos sentamos con los comerciantes, nos sentamos con los industriales, nos sentamos con líderes comunitarios. En ellas siempre recibimos información de que se querían hacer atentados en contra de la vida de ellos. Las tensiones crecieron en algunos barrios de Bogotá. La gente comenzó a quejarse de que los indigentes, desplazados por las redadas en el Bronx, ahora estaban durmiendo en sus calles. De acuerdo con el Ministerio Nacional de Justicia de Colombia, se registraron 23 homicidios de indigentes en Bogotá durante el año 2016. Aunque esta estadística significante dentro del trabajo de Carmen no forma parte de sus lineamientos de trabajo investigarla. Entiende uno que la gente se canse, que la gente quiera vivir tranquila, que algunos habitantes de calle tienen unos comportamientos inadecuados, pero nuestro Estado se fundamenta en el principio de solidaridad. En agosto de 2016, oficiales de Bogotá en refugios de la ciudad afirmaron haber recibido aproximadamente 2.000 antiguos residentes del Bronx. Samir es uno de ellos. Quiero rehabilitarme, quiero ser una persona apta para la sociedad, quiero integrarme nuevo a mi familia, perdí la mayor a mi hijo, me quiero mucho. Samir vivió en el Bronx durante 12 años. Admite haber estado involucrado en robos menores, pero dice que eso era parte del oscuro mundo del Bronx. ¿Cómo viste toda esa intervención del Bronx? Inclusive hay compañeros que vivían al lado mío, que robaron conmigo, que consumieron conmigo, que tomaban alicón conmigo y ya no viven. ¿Hola? Por cosas simplemente lo secuestraban, lo robaban y si le veía que tenía algo de eso, entonces de buena familia no simplemente lo secuestraban y lo mataban y abrían un hueco y allá quedaban. ¿Y tú cómo viste toda esa intervención del Bronx? Tenaz, 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 porque yo por lo menos me sentí desplazado, yo perdí todo lo que tenía allá, yo tenía mis cosas, hoy en día pues mi señora está allá, ella está en embarazo de alto riesgo, por cuestión de eso el susto que ella se metió fue tenaz, cuando llegaron estas personas de la policía, tenaz, entonces eso fue algo verraco. Se dice que el aire y la frustración fueron parte de las razones detrás de los disturbios de septiembre. Supuestamente, un grupo de indigentes atacó el sistema de tránsito de Bogotá para aliviar sus frustraciones por haber sido desplazados. No obstante, las autoridades locales afirman que han estado haciendo su mayor esfuerzo por ayudar a estos ciudadanos. En el transcurso de los próximos cuatro años se destinarán cerca de 60 millones de dólares estadounidenses en programas en beneficio de la gente sin hogar. Uno de estos programas involucra a 200 trabajadores sociales que invitan diariamente a mujeres y hombres sin hogar a comer y bañarse en refugios. Este programa es dirigido por el Departamento de Integración Social de Bogotá a cargo de las políticas de inclusión de la ciudad. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece el día de hoy? Nosotros venimos a saludarlo, a ver cómo está, a invitarlo a los hogares, a los servicios. Que no sientas frío, que comas algo. Los trabajadores sociales nos dicen que este es Daniel. Por lo general rechaza la ayuda porque tiene una fuerte adicción al bazuco, una droga altamente adictiva hecha de pasta de cocaína. No obstante, los trabajadores sociales nunca se dan por vencidos. Estamos pasando todos los días, ¿no? Daniel, feliz día. Las drogas, por lo general, son la razón por la que los indigentes de la ciudad rechazan recibir ayuda. Oficiales de la ciudad señalan que la gente sin hogar tiene todo el derecho de rechazar la ayuda, al igual que cualquier otro ciudadano. Esto es que constitucionalmente no es posible que nosotros nos lo llevemos. La misma Corte Constitucional nos lo dice. No es delito ser habitante de la calle. No es delito ejercer la mendicidad. Miriam Cantor es la subdirectora del Departamento de Integración Social para Adultos y, de acuerdo con ella, la solución al problema de los indigentes no es obligarlos a permanecer en los refugios. Según ella, la ciudad necesita ayudar a la gente sin hogar a vivir vidas dignas, incluso si es en las calles. Hay una parte que es importante y es la parte de sensibilización de la ciudadanía que comprenda que, igual que nosotros, ellos son seres humanos que tienen unas condiciones distintas pero que tenemos que, entre todos, hacer una convivencia mejor. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al museo. Gracias. ¿Ya habían venido? No. ¿Nunca en la vida? No, señor gobierno. Un grupo de hombres y mujeres viviendo los refugios para indigentes fue invitado a asistir al Museo de la Independencia de Bogotá. Este es uno de los programas dirigidos a integrar a la población indigente a la vida urbana. Un ciudadano habitante de la calle, en su estado más natural, si se le puede llamar de esa manera, en sus condiciones más normales, que es estar justamente en la calle, donde ha perdido unos espacios, donde ha perdido unos hábitos, le queda bastante difícil entrarse, digamos, a estos espacios. Sin embargo, nosotros como entidad organizamos y generamos unos espacios con la ciudad para que les permitan esos ingresos y que ellos tengan la posibilidad de acceder a los espacios culturales de la ciudad. ¿Por qué? Porque esto los ayuda, de alguna manera, a habituarse, inclusive, en esos espacios, tanto como lo hacen con la alimentación, con el baño, con el autocuidado. Neberluís Megrano trabaja en el Departamento de Integración Social. Megrano nos invitó a ser testigos de un programa en el que los indigentes que viven en los refugios limpian de manera voluntaria las calles de Bogotá. ¿Qué entienden por el cuidado de la ciudad? Ayudar a arreglar la ciudad, limpiar. Ayudar a arreglar la ciudad. ¿Tú qué entiendes por el cuidado de la ciudad? A colaborar con la área de las redes sociales. A arreglar lo que es los espacios públicos. Mantener donde vivimos limpio. Mantener donde vivimos limpio. Muy bien. ¿Tú qué entiendes por el cuidado de la ciudad? Mantener la zona limpia. Les vivimos ya de Rodríguez. Nací aquí en Bogotá, en Soacha. Tengo 33 años. Desde los 5 años estoy en la calle. Mi nombre es Jorge Jorge Jimora. Tengo 43 años. No conozco mi familia. Mi única familia. Siempre ha sido Dios en la calle. A Juli Vivian los acompaña Angie Romero, de 23 años, y Rosalba Tandoí, de 36. Las drogas han sido una gran parte de sus vidas en las calles. Por mis malas amistades, mis amigos. Y uno por ser uno... por las malas amistades y todo. Yo cogí el vicio porque cuando ya no estuve en mis padres. El grupo limpia un parque en Bogotá en el que, por lo general, la gente sin hogar es vista tirando basura, durmiendo, defecando e incluso bañándose. Cosas que también solían hacer en espacios públicos antes de entrar a los refugios para gente sin hogar. Buenos días. ¿Cómo están? Los trabajadores sociales se acercan a los ciudadanos para explicarles el trabajo que se hace con este grupo de indigentes. De acuerdo con ellos, la actividad es un intento por crear un diálogo entre los ciudadanos. A Vivian es a la que más le gustan estas interacciones. Si hay una llegada a acercarse a ellos, la gente ya lo busca uno para hablar. ¿Cómo le va uno allá? ¿Qué si está uno contento? Es algo muy bonito, sí, porque antes no se veía eso. En cambio, ahora sí. Mientras realizamos nuestra entrevista, Vivian reconoce a un amigo indigente del Bronx. Según Vivian, la adicción a las drogas es lo que impide que su amigo sea parte de los refugios. Le preguntamos a Vivian cuál es la mejor manera de acercarse a sus amigos. La gente está haciendo su mejor esfuerzo por salir de la adicción a las drogas, haciendo planes para el futuro, esperando que esta vez la rehabilitación sea diferente. Aprender a leer y a escribir bien profe, porque yo nunca he estudiado, no he estudiado. Y volverme a reunir con mi familia, porque hace tantos años que no los veo. Más de la mitad de las selvas tropicales se encuentran en la región del Amazonas, y la mayor parte de esta se encuentra en Brasil. Preservarla o al menos disminuir la tasa en la que está siendo destruida por la industria ha sido uno de los mayores desafíos ambientales que el mundo ha enfrentado en los últimos 50 años. La producción de canado es a menudo señalada como la principal causa. Al tiempo que aumenta el consumo global de res, los canaderos tienen un mayor incendio para ir hacia la Amazonía, cortar y quemar árboles y crear pastura para que el canado paste. Es por esto que no resulta sorprendente que los canaderos sean vistos como los enemigos de los ambientalistas. Pero un grupo de agricultores está cambiando la manera en la que supusisten al tiempo que le hacen un bien al medio ambiente. Sao Félix do Xingu, un poblado fronterizo en la selva del Amazonas, alguna vez fue famoso por tener la peor tasa de deforestación en todo el Amazonas. Más de 300 kilómetros cuadrados de sus selvas fueron arrasados en 2008. A finales de 1980 no había una sola vaca en el lugar y hoy en día hay 2,2 millones de cabezas de ganado en Sao Félix. Esta cifra representa la mayor manada de reses en todo Brasil. Pero esto es solo un microcosmos del desastre general en el Amazonas. Una quinta parte de la selva original actualmente se ha perdido. Los habitantes nativos de esta vasta región están quedándose sin espacio para vivir. Sin embargo, esto quizá comience a cambiar. En 2012 una nueva legislación fue aprobada en Brasil en la que se le exige a los ganaderos salvar entre 50 y 80% de sus tierras como selva protegida. Luis Martín Reis Neto antes se mostraba escéptico de los esfuerzos para proteger el medio ambiente, pero ahora él mismo se ha vuelto un defensor. Yo antes me dedicaba a limpiar la tierra, a cortar árboles y a incendiar el terreno para cultivar alimentos y tener pastura para la manada. Solíamos reunir a todos para incendiar la tierra. Todos querían que sus vecinos ayudaran en la quema. A los ganaderos como Neto se les enseñó a rotar su uso de pastura existente, en lugar de arrasar con la selva para crear más. Para Neto ha sido un éxito total. Ha duplicado la cantidad de sus cabezas de ganado y sus ganancias han aumentado un 50%. Dividir la pastura en pequeñas áreas es lo que ha mejorado las cosas. Hoy en día no necesitamos quemar para producir más. Actualmente no vemos incendios excesivos. Ya no vemos más deforestación. Ha reducido significativamente. Mi propiedad está en mucho mejor estado y la mejora es evidente. Ahora, cuando un visitante llega y ve esto, me pregunta cómo es que logré llegar a este punto. El propio Neto parece ser un nuevo tipo de ganadero. Un eco ganadero. Esta es la reserva que tengo hoy en día. Continuamos preservándola porque para mí la selva es vida. Me parece muy importante que ahora puedan cantar, relajarse y vivir felices sin ser perseguidos. Es algo muy bueno y me complace mucho. Tengo estos paugíes en casa y los veo saltar de rama en rama y cantar sobre los árboles de naranja. Para mí, vivir sin la selva no es sano. Neto incluso encuentra en la selva remedios naturales para sus malestares. Esta es quinoa amarela y, según Neto, le ha ayudado para sus problemas intestinales. El tratamiento hubiera sido muy costoso y la ayuda médica estaba demasiado lejos. Dice que bebió un té de esto durante un mes y que sus problemas desaparecieron. Al analizar la situación, veo que hice lo correcto para el futuro. Su vecino, Antonio Correia de Oliveira, conocido como Barbosa, es otro ganadero que ha cambiado radicalmente su manera de pensar. Este es un mono aullador. Es muy hermoso. Es por esto que tenemos la reserva. Los monos permanecen en los alrededores y nosotros trabajamos en nuestro espacio, escuchando a los animales cantar y vivir en sus entornos naturales que no dañaremos. Barbosa señala que él también solía cortar la selva para crear más pastura para su ganado. Pero ahora su lema es, menos ganado, más leche. Estamos rotando el ganado y los resultados son inmediatos. Hoy en día todo ha cambiado. En una pequeña área tenemos mejores ganancias y trabajamos menos y de manera más relajada. Ahora los hijos de Barbosa, Maceus y Midian van a la universidad para aprender nuevas técnicas de cultivo. Tenemos la teoría y la práctica. Es genial. Aprendemos mucho aquí y en otros lugares. Cuando mi padre comenzó a hacer esto aquí, sabíamos cómo ayudarlo. Me siento realmente feliz y mi familia también. Gracias a Dios. Es genial. El ex ganadero de Nistón, Marino Dutra, decidió tomar un camino distinto cuando las técnicas antiguas de cortado y quemado fueron prohibidas. Ahora planta cacao para... El chocolate. He estado trabajando con el cacao y aquí está la semilla que se convertirá en chocolate. Todos querían tener ganado, ganado y ganado. Yo era uno de los que destruían todo. Hoy veo las cosas de un modo distinto. Soy hijo de un agricultor y siempre tuve el deseo de tener mi propio terreno y negocio. De modo que comencé con ganado. La selva fue cortada y se plantó la pastura. Pero de pronto caí en la cuenta que tenía tierra que no estaba produciendo nada. No había ganado, no había selva, no había nada. Así que me decidí por el cacao. La plantación de cacao utiliza menos de una cuarta parte del área que se necesita para crear pastura. Hoy en día en mi región ya no se ve deforestación. Pero en el año 2000, para esta época del año, se escucharían motosierras cortando la selva por todos lados. Ahora ya no las escuchamos. Esta área ha sido reforestada. No solamente con cacao. Todos estos árboles son nativos de la región. La agroforestación comercial que utiliza especies nativas cuenta como reforestación legal, lo que es impulsado por el gobierno brasileño. Este proyecto ha cambiado la vida de Denistón. Ya no vive en una choza de madera. Ahora tiene su propia casa conectada a la red eléctrica y una camioneta. Hoy es un placer estar aquí en la plantación a la sombra. En estos días los animales saben que se ha hecho una reforestación y están comenzando a regresar. Me siento feliz de estar contribuyendo, ayudando e incluso cuando solamente somos algunos cuantos con esta idea, me siento complacido de que estoy contribuyendo con la naturaleza, ayudando. Y me parece que todos deberían estar conscientes de esto y comenzar ellos mismos, reforestando o al menos preservando lo que aún tenemos. Brasil se ha comprometido a desacelerar la deforestación del Amazonas en un 80%. Pero si se quiere cumplir ese objetivo, muchas actitudes deberán cambiar. Un buen lugar para comenzar es con la gente que vive y trabaja en el Amazonas. Cada año diagnostican cáncer a 6.000 niños en México. Esta enfermedad es la principal causa de muerte entre quienes tiene 5 y 14 años. La lucha contra el cáncer puede ser larga y casi siempre es torolosa. Un doctor de Guadalajara quiere trabajar algo de alegría en las grandes batallas de sus pacientes. Conozcamos al doctor Sergio Gallegos Castorena. La Universidad de Guadalajara quiere trabajar algo de alegría en los 10 años. Se puede que están viendo ahí desde acá, es un poco. La Universidad de Guadalajara quiere trabajar algo de alegría en el mundo. La Universidad de Guadalajara quiere trabajar algo de alegría en el mundo. Las madreras de la lucha contra el arte que más 좋은 las modificaciones de las condiciones de Senior, y las vidas en el mundo a kontrolización de los puntos de operaciones. Casi nadie va al médico porque quiera. Siempre ir con alguien que te va a tocar, que va a hacer un papel y ese papel dice que te piquen tres veces en esa semana, es muy desagradable. La bata blanca muchas veces impone y marca distancia. Y cuando estoy luchando junto con un paciente por salvar su vida, tienes que estar cerca. Hay una mamá que está sentada. Mi nombre es Sergio Gallegos Castorena, soy oncólogo pediatra, encargado de la clínica de leucemias del nuevo hospital civil de Guadalajara. Vas al médico, se abre la puerta y en vez de decir, me toca, dices, wow, ya me toca. Y si no te toca a ti, quieres pasar. Es muy positivo, sabemos que cualquier persona contenta le va mejor que el que está triste o que está enojado. Se cura más. Entonces, el impacto del disfraz es eso, tener al niño contento. Y un ser humano contento va a gozar siempre de mejor salud. Yo soy un sobreviviente de cáncer. Y cuando yo estaba en la cama recibiendo quimioterapia, me visitaban payasos. Y los payasos hacían que a mí se me olvidara ese momento que yo estaba enfermo. Y yo sentía que mi cuarto quedaba inundado de color, de magia, de alegría. Entonces, cuando a mí me dicen que estoy curado, al regresar a mi país me fijo dos misiones. La primera es que voy a ser un médico que alcance una excelencia capaz de hacer que los niños mexicanos que tengan cáncer puedan ser curados en mi país y puedan retomar y regresar a la vida normal. Y la segunda es que voy a vivir mi vida al máximo de intensidad, aprovechar esa segunda oportunidad, disfrutar la vida y hacer que las demás personas la disfruten. Llega a haber momentos muy difíciles en lo que yo hago. No todos los niños se salvan. Y a mí me duelen todo ese 17%. Y entonces a veces dan ganas de decir ya no voy a hacer esto, ¿qué hago? Hoy no me quiero levantar a ver 15 niños en peligro de muerte. No quiero. Pero con tantos disfraces recibo tantos abrazos y tantos besos o tantas risas que eso me reconstruye a mí, me da nuevas energías para seguir en este camino. No se ha visto que una familia, tenga dos hijos con la misma enfermedad. Sí, es poco común. Es un proceso muy pesado. No se lo deseo yo a nadie. Te sientes imputente. Te sientes el dolor que está sintiendo tu hijo. La tercera pregunta es si tienes novio. Ya me lo conozco. Nomás quería venir a revisiones. Es un gran doctor ya que él vivió una experiencia propia y de alguna manera hace que con sus consultas los niños tengan ese aliciente, ese ánimo para seguir. Ese momentito de risa que les hace, de alegría, de picardía. Ese ratito es el que a los papás y a los niños les hace seguir. Les hace la fuerza para seguir. Ahora que dicen que soy un superhéroe, a mí me gustaría decirle a todo el mundo que todos podemos ser héroes. Un pequeño acto de bondad, de amor o de cariño, que a lo mejor para nosotros no implica un gran esfuerzo, para la persona que lo recibe puede ser un acto inmenso que transforme sus vidas. Y entonces lo que yo hago es algo ordinario. Yo doy consulta médica. Eso es lo que hago. Y eso lo hacen miles de gentes en el mundo. Pero yo trato de hacerlo de una manera extraordinaria. Todos tenemos la capacidad de convertir lo ordinario en algo extraordinario para hacer que la otra persona esté mejor. Mi sueño es curar al 100% de los niños con leucemia que lleguen ante mis manos. Esa es mi misión ante todo. Y hacerlo de una forma que ellos se sientan queridos, que ellos se sientan importantes y que ellos se sientan felices. Así congruimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Susana en Beijing. Nos vemos en la próxima edición. Gracias por ver el video.